Mantuvimos la misma iniciativa, y el segundo cambio, porque Andy entró faltando muy pocos minutos, prácticamente cuando el partido terminaba, los últimos minutos más el tiempo de descuento, pero después el otro cambio, tratábamos de ir recuperando la mitad de la cancha, que ellos ya habían tenido control de la mitad de la cancha, o salía muy dividido, y dentro de esa división ellos sacaron provecho. Entonces, bueno, preferimos tratar de equilibrar un poco lo que es la mitad de la cancha, eso fue en simple... Y el viento, no, creo que no incidió en lo más mínimo el viento, no noté, un viento normal que de pronto se puede llegar a presentar en cualquier escenario, no lo vi significativo. Creo que si hay una... en un orden de merecimiento, creo que Perú mereció ganar el partido, esa es la apreciación que tengo yo, ¿no? Pero bueno, los partidos no son para quien lo merece, sino lo que sucede dentro del desarrollo, fue un partido difícil, y la actuación de Jefferson, de Farfán, creo que estuvo bien, o sea, en cuanto a todo lo que la actitud él mostró, en cuanto a todo lo que significa un partido de esta característica. O sea, no le dieron muchas posibilidades tampoco, las posibilidades que tuvo también, no resolvimos en algunas cuestiones de ataque, donde debíamos ser un poco más claro. Entonces, toda esa cuestión es... Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista de su entrega, desde el punto de vista de todo lo que Jefferson, quedamos conformes. A ver, el primer tiempo, el equipo en general jugó todo por abajo, y el lanzamiento de Farfán nos posibilitó una situación de gol, en la cual, dentro de lo que es el primer tiempo, algún lanzamiento de Farfán, fue esa que nos posibilitó una situación de gol, y alguno que otro, peinada, que también, o sea, fue una posibilidad de, por lo menos de ataque, porque dentro de esta, todo esta, dentro de lo que analizábamos, es que nos iban a presionar, no nos iban a dejar desarrollar el juego, que nosotros estábamos acostumbrados, pero sin embargo, el equipo, a través del dominio, del predominio, del balón, siempre tuvo el control de juego, en líneas generales. El segundo tiempo fue más disputado, en segundo tiempo salieron a apretar más arriba, eso, por ahí a lo mejor, cuando te salen a apretar ahí arriba, hicieron un gran desgaste físico, ambos equipos, ellos, más para controlarnos a nosotros, en líneas generales, para no permitirnos jugar, entonces muchas veces sí te obligaba a un lanzamiento, o sea, eso es, en algunos casos, marcas personales, y esas marcas personales te llevan a que, de pronto, vos optés por otra, o te hagan jugar, en otra instancia, como puede ser algo largo, que tiene que ver, más virtud de ellos, que defecto nuestro, desde la óptica mía, desde lo que veo yo, lo tengo que igualmente analizar, repasar, viéndolo en el video. ¿Pensaje a la gente en estos momentos, en las fotografías, en Peruana? Yo no creo que la gente esté preocupada en Perú, sinceramente, pero bueno, si más allá de eso está preocupada, yo lo que creo, por sobre todo las cosas, que siempre nos ha apoyado, y confía en nosotros, así que, lo único, el único mensaje que puedo darle, es que vamos a dejar todo, en pos de poder darle esa posibilidad, es lo único que puedo decir. Creo que todos estamos en un lugar bueno. Gracias. Gracias.